Tiene su parte dramática, tiene su parte bonita, tiene su parte de corazón y que, pues de alguna manera lo que me interesaba mucho era hacer un personaje entrañable, un personaje que, a pesar de que al principio dices, qué cabrón tipo, después dices, güey, en el fondo no era una mala persona, se perdió en el camino, como a muchos les pasa, ¿no? Se perdió con el poder y con la fama y con el dinero, pero el cuate en sus inicios era bueno y otra de las cosas que te lleva de reflexión de esta peli es, pues a veces en el camino, pues te enfermas de poder y te pierdes y te llevas entre las patas lo que más amas que es tu familia.